¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¿Cómo estamos? Estamos listos porque esta noche vamos a tener un invitado especial, como siempre hemos tenido invitados, pero esta vez se trata de un entrenador olímpico que a lo largo de su historia ha logrado muchos excelentes resultados. Y hay algo que necesitamos conversar porque este mundo ha cambiado y realmente lo queremos sinceramente dar de otra manera. Bueno, es así. Nosotros venimos haciendo y promoviendo la gimnasia a nivel latinoamericano durante mucho tiempo y es importantísimo que ustedes conozcan este personaje que realmente nos llama mucho la atención. Con ustedes, amigos y amigas, nuestro gran compañero de la gimnasia a nivel mundial, Jim Álvarez. Vamos a invitarlo ahora. Ahí le está saliendo la invitación a Jim. ¡Y aquí lo tenemos! ¿Cómo le va, maestro? Todo bien. Gracias por tu invitación. Muchas gracias. ¡Qué bien! Hace años, hace años que he querido hacer también invitaciones y especialmente a usted porque una eminencia de la gimnasia, del deporte, y pues no es para tanto tenerlo en este canal hoy, es un agrado muy grande. Así que muchísimas gracias a los amigos que nos están visitando, nos están viendo en este vivo. Vamos a hablar con el entrenador Jim Álvarez, cubano-americano, que tiene muchas cosas que contarnos porque ha sido un año muy, muy particular. Hemos quedado con mucha incertidumbre de lo que puede pasar los próximos años y sobre todo, más que sobre todo, qué es lo que hemos perdido este año. Jim, cuéntanos, ¿cómo viste el mundo con esta situación actual que estamos viviendo con esta pandemia? ¿Cómo viste el deporte? ¿Cómo se movió? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Fíjate que fue duro para todo. Fue duro para todo el mundo, no solo para el deporte. Para todo el mundo cambió la manera de vivir la vida. Sin embargo, en mi caso particular, me sirvió de mucho porque me sirvió para un poquito organizarme en muchas cosas que quería. Estaba viajando mucho. Me coge la pandemia viajando. Yo hago una broma que yo llevaba la pandemia alrededor de todos los lugares que iba porque estuve en Italia, estuve en Australia, estuve en España, estuve en México, estuve en Panamá, trabajando con los chicos de Panamá. Bueno, viajé mucho todo el año, muy bonito, porque lo necesitaba para un cambio, lo necesitaba para un proyecto futuro que tengo en manos. Y entonces necesitaba dedicarle más tiempo a lo que es viajar y ver de la gimnasia y ver el mundo de la gimnasia de otra manera. Porque siempre yo he hecho campamento, he viajado y todo, pero siempre estaba más preocupado por mis muchachos en el gimnasio. Pero después salí un poco libre y entonces me puse a analizar más la gimnasia. Todo cambió. Me cogió la pandemia y tuvimos que... Lo primero que hice fue empezar a hacer clases por Zoom y postearlas en YouTube para que las personas que necesitaban las dieran. Preparé el garaje de mi casa, lo que es el estacionamiento de los carros. Lo hice un estudio de gimnasia y ahí empecé a dar clases y de hecho todavía las estoy dando ya en el gimnasio. Cierto. Bueno, cambió todo, cambió todo esta pandemia, pero también cambió esa situación de que tú llegaste a cerrar tu gimnasio. Pero ahora hemos visto con tus videos que estás en otro gimnasio. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue ese tránsito en el que tú tuviste un proyecto buenísimo? Y luego prácticamente salió y ahora estás haciendo otras actividades también, pero relacionado también con la gimnasia, entrenando nueva gente, nuevos deportistas. Bueno, mira, yo no cierro el gimnasio por la pandemia. Yo cerré gimnasio cuatro o cinco meses antes que empezara todo este problema de la pandemia. Yo realmente llegué a una etapa de mi vida donde me empecé a cuestionar una serie de cosas que me hizo cerrar el gimnasio. En primer lugar, la gimnasia ha ido cambiando y el sistema de la gimnasia fue cambiando aquí en Estados Unidos. Fue muy golpeado por la situación de este médico, que bueno, todos sabemos la historia y eso golpeó mucho la gimnasia. Entonces yo he sido siempre un creador, un entrenador de base hacia élite. Y me vi en una pared donde los gimnastas míos tenían que irse a la universidad, tenían que crecer de otra manera. Ya no eran los momentos aquellos donde yo me quedaba con los atletas y seguía trabajando a vistas de una olimpiada, de un mundial. Ya el sistema cambió completo porque, como digo, cambió todo lo que era la cultura que había en Estados Unidos de la gimnasia. Cambió el sistema. Entonces yo me vi en un punto donde mis muchachos grandes ya se iban. De hecho, Justin Chao ya había firmado con la Universidad de Ohio State, el mejor juvenil, clasificó para las Olimpiadas Juveniles, campeón Panamericano, una serie. Y tú te ves que vas a empezar de nuevo. Entonces yo me cuestioné empezar de nuevo o continuar con los planes que yo he tenido de hace muchos años, sueños que tengo, locuras que tengo en mi cabeza de hace muchos años. Y dije, yo creo que este es el momento, cuando estos muchachos se bajen, yo continuaré. Y entonces, entre eso y la presión que tenía de estar haciendo en mi gimnasio todo, entrenador, el hombre de negocio, haciéndolo todo y trabajando con hembras y varones. Porque todos sabemos que me quedé en el gimnasio trabajando con hembras y varones. Y esto fue muchas cosas para mí y me hizo plantearme si yo quería seguir haciendo la gimnasia de esta manera o quería saltar a otros sueños que yo tenía. Entre ellos era hacer crecer otros países en la gimnasia, me fui a Guatemala, un muchacho de Guatemala, estuve en Italia ayudando a los muchachos de Italia. Y entre otras cosas, un proyecto que yo vengo hace 10 años, que es una locura, haciendo. Y todo esto me sirvió para organizar el proyecto, para seguir adelante. Y, como digo, todo tiene una etapa. Y yo le digo a la gente, porque muchas personas me dicen, qué triste. Le digo, pero era una etapa de la vida. Yo tomé la decisión. Yo tomé una decisión de cambiar. Soy una persona de emociones, de sueños, de me gusta soñar y crecer. Y creo que era el momento de cambiar, porque era el momento de hacer lo que estoy haciendo ahora, que me tiene muy contento. Y sobre esos proyectos hemos estado enterados, hemos estado viendo, hemos estado haciendo el seguimiento y realmente nos ha sorprendido. ¿Una liga profesional? ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate, para hacerte un poco de historia. Desde niño me ha gustado que la gimnasia se respete, que las personas que hacemos gimnasia se nos dé un valor diferente desde niño. Creo que los gimnastas, en todos los campos, cuando te hablo de todos los campos, te hablo de los gimnastas, de los entrenadores, de los jueces, de los familiares. Es muy sacrificada, muy dura la vida y muy poco valorada en comparación con otros deportes. He tenido la oportunidad, desde que empecé en la gimnasia, estar en las esferas altas, pero he estado también en las esferas bajas. Entonces, he estado en todos los niveles de la gimnasia, como atleta, luego como entrenador, mucho más, como entrenador tuve más oportunidad. Y luego como técnico ayudando, haciendo clínicas a nivel internacional, incluso con la Federación Internacional, con la FI. Haciendo campamentos y cursos, toqué todas las esferas. ¿Y qué pasa? Que dije, nosotros podemos cambiar. Nosotros tenemos que hacer que la gimnasia tenga un valor. Que los gimnastas se valoren como los futbolistas, como los basquetbolistas, como los jugadores de béisbol, como todos los deportes. Que no se valora así. Yo he estado en una competencia al lado de un campeón olímpico y nadie sabe ni quién es. Y un niño, yo tengo una anécdota que para mí es dolorosa. Yo estaba en el Campeonato Nacional de Estados Unidos en el año 2015. Y al lado mío estaba como entrenador Pohan, campeón olímpico mundial de All-Around de gimnasia. Y medallista de varias veces de mundiales y olimpiadas. Y viene un muchacho a pedirme un autógrafo a mí. Y yo le digo, ¿sabes quién es él? Y me dice, no. Digo, él es Pohan. Y el niño no tenía ni idea. Entonces, esas cosas son tristes, ¿no? Porque yo fui un entrenador que llevó a la Olimpiada. Pero este señor que yo tenía al lado, mi respeto, que lo quiero mucho y lo admiro mucho, es campeón olímpico de Don Arrao y mundial. Pero esa nueva generación no sabe de él. Entonces, hace alrededor de 10, 12 años, yo empecé a crear unas reglas diferentes que el público la pudiera entender. Que los gimnastas pudieran durar más años, que fuera más divertido, no sin dejar de la esencia del deporte, pero sí más divertido, más entendible, más de grupo, que las personas pudieran compartir más. Y sobre todo, sobre todo, pensando cómo un gimnasta pudiera durar más años, o cómo un gimnasta que no es bueno en todos los eventos pudiera ser útil, y cómo esos gimnastas que están en esos países que son muy fuertes en la gimnástica, como Estados Unidos, China, Japón, Rusia, que siendo buenos, incluso mejor que muchos que ganan medallas a niveles olímpicos y mundial, no están en ningún mundial, ninguna olimpiada, porque su equipo es muy fuerte, y no hacen el equipo. Entonces, yo he pensado, por muchos años, todo eso, esas cosas, me di la tarea a preguntar mucho, y hace como, creo que 10 años, me pongo a hablar con un entrenador cubano, un formador de Cuba, una persona que fue creador del Instituto de Profesores de Cuba, de entrenadores, y que llevó a estar muy alto en las esferas en Cuba, de la gimnasia y del deporte, Ricardo Diló, que vive en España, y empecé a hablarle de mis locuras, y él me dijo, no, esto tiene sentido, y así empecé a hablar un poco con mucha gente de esta locura, y empecé a explicarle cómo yo lo veía, las reglas que tenía, y empezamos a, no solo él, estoy hablándote de infinidades de personas, pero Diló fue el más, el que más, yo tengo también ese sueño, participé, y no sé si estoy extendiéndome mucho de tu entrevista, pero participé, si puedo seguir hablando, tú me dices, porque sabes que cuando empiezo a hablar no me caigo, participé en varias competencias profesionales de gimnasia, que se hicieron en Estados Unidos, que se hicieron en Francia, y vi otras en Alemania, todas las vi, las analicé, y de todas ellas aprendí algo, en muchas de ellas, y no quiero criticar a nadie, faltó el factor de que el público entendiera qué estaba pasando, y en esas cosas me ayudaron, y empecé a trabajarlas, y ya creo que llegó un momento, y me enjancé, hice, tengo los copyrights, de lo que hemos creado, le hice un trademark, o sea, hice todas las cosas legales, como mismo hice con Yeso, ya conocí el camino, porque tengo la marca Yeso de ropa, que muchos conocen, y ya conocí el camino, y entonces hice los pasos, y empezamos a trabajar en el tema, Ricardo Diló, un servidor, varias personas, y bueno, tú nos has ayudado mucho, porque has estado pendiente de nosotros, has estado, un poco que entrando, y saliendo en el proyecto, averiguando bastante del proyecto, tenemos muchos entrenadores alrededor del mundo, atletas, alrededor del mundo también, también tenemos un equipo de inversionistas, tenemos en Italia, a Paula, que es la encargada, de lo que es los, los New Business Development, que es la encargada, de traer negocios, al proyecto, es un proyecto, que aunque es deportivo, está muy ligado, a la parte del negocio, porque es profesional, es una cosa profesional, y algo que quiero decir, ya que me, el micrófono, de Gimnasia Latina, una de las revistas, de más respeto, en el área, y yo diría que, aunque se menciona Gimnasia Latina, sé que hablas del mundo entero, porque me has entrevistado a mí, en campeonatos del mundo, cuando estás representando Estados Unidos, y hablas de todos los gimnastas a nivel mundial, de Uchimura, de todo el mundo, no eres solamente Gimnasia Latina, eres más que eso, aprovecho la, o sea, la oportunidad, para decir, que nosotros, no estamos, tratando, de competir, con la gimnasia regular, todo lo contrario, somos, otra oportunidad, para los gimnastas, queremos, que nosotros, económicamente, podamos ayudar, a los gimnastas, a que hagan su carrera, aquellos gimnastas, que no pueden tener dinero, para ir a Copas del Mundo, porque sus países, no tienen dinero, que, puedan, eh, estar en un equipo nuestro, y ganar dinero, para ir a esas Copas del Mundo, o aquellos, que no pueden participar, en mundiales, y, y olimpiadas, porque su país es fuerte, y muy fuerte, y no, no pueden, participen con nosotros, y de esa manera, ganen dinero, y también se ven a conocer, en el mundo del deporte, y para los árbitros, eh, tengan la oportunidad, de, de viajar, de tener un futuro económico, sabemos que muchos árbitros, tienen que tener, otros trabajos, para poder mantenerse, eh, y nosotros estamos, brindándoles una oportunidad, de pertenecer, a esta organización, donde ellos pueden ganar dinero, y hacer lo que les gusta hacer, es una, y los entusadores, todos, para todos. Claro, y se me han surgido, muchas, muchas preguntas, seguramente, estas preguntas, son de los, de los chicos, que están viendo ahora, chicos y chicas, que están viendo ahora, esta transmisión en vivo, con Gin Álvarez, estamos entrevistándolo, y él nos está contando, sobre un proyecto, diferente, pero, que tiene, está muy ligado, a la gimnasia, pero, es, cómo es, precisamente, es un campeonato, de gimnasia, hay, hay los aparatos, hay damas, hay caballeros, cómo está estructurado, cómo viene, viene de la mano eso, yo estuve viendo un poquito, el proyecto, yo lo vengo siguiendo, de gran manera, pero hay mucha gente, que por ahí, como que le queda, un poquito de, de sabor, a cómo, cómo es, es lo mismo, que pasa en la Bundesliga, en Alemania, o los campeonatos universitarios, en Estados Unidos, en CIA, cómo es, cómo es la estructura, es bastante diferente, primero, vamos a partir, que son equipos mixtos, de mujeres, y hombres, y lo otro, que vamos a partir, es, que estos equipos, van, a jugar, por ganar, el campeonato mundial, de la PYL, de la Professional Gymnastics League, ese es el objetivo, como equipo, no hay, resultados individuales, habrá récords, si va a haber récords, individuales, por, modalidades, porque no hacemos, eventos, son modalidades, son juegos, que incluyen, la acrobacia, la fuerza, la agilidad, la destreza, que tienen los gimnastas, pero, son juegos, y cada modalidad, es un juego, donde participan, tres jugadores, sumando puntos, para su equipo, entonces, juegan, por cada modalidad, juegan dos equipos a la vez, no es, 20, 30 equipos, un verso, dos equipos, cada equipo, puede tener, 16 integrantes, es el máximo, o 8 integrantes, es en, y, no hay, puedes tener, más, mujeres que hombres, o puede tener más hombres que mujeres, siempre y cuando, el dueño del equipo, entienda, que, en algunas modalidades, tiene que subir, tres hombres, y tres mujeres, y todo, y todo lo, y todas las, 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 anotaciones, de cada jugador, cuentan, o sea, que los tres, ok, pero está, la barra fija, está la suel, está, claro, bueno, que me decías que, lo que yo leí, ya no es así, no, no, no se llama exactamente así, ¿por qué? porque hemos hecho algunos cambios, hemos hecho algunos, oh, para que el público entienda, y para hacerlo más divertido, para los gimnastas también, entonces, hemos hecho algunos cambios, estuviéramos aquí todo el día, explicando la regla, que me encantaría, pero la esencia de todo, es que van a ser, 20 equipos, profesionales, que se van a dividir, en cuatro grupos, en cada grupo, va a haber cinco equipos, y todos van a jugar entre sí, y van a ir clasificando, como el fútbol, el soccer, van a ir eliminándose, hasta llegar a las finales, al equipo ganador, y después, que se acabe, el campeonato mundial, el Grand Prize, de la PYL, y algo muy importante, van a jugar, y se les va a pagar por jugar, se les va a pagar, por participar en el juego, no es que van a jugar, desgraciadamente, como pasa en nuestro deporte, van a jugar, los dueños de equipo, te van a garantizar, un contrato, donde tú vas a jugar, por dinero, tú tendrás tu agente, o tú harás el contrato, ellos te dirán, lo que ellos creen, que tú vales, y tú, acertarás el contrato, o no, y ahora, otra cosa muy importante, porque estamos anunciando, un curso de árbitros, y fíjate que digo, árbitros, y no digo jueces, ¿por qué? Porque no vamos, los árbitros, son personas, que van a hacer, un arbitraje, del juego, no vamos a juzgar a nadie, es un juego, vamos a divertirnos, entonces, estos árbitros, van a pertenecer, a la liga, no van a pertenecer, a ningún equipo, en particular, aprovecho, porque no hemos, no he hecho mucho hincapié, en la parte, yo le digo a mis amigos, necesitamos 100 árbitros, pero ellos creen, que necesitamos, 100 árbitros, no, necesitamos 100 árbitros, porque son 20 equipos, y para que tengan una idea, hay 7 árbitros, por juego, son 20 equipos, estamos hablando, de 140 árbitros, que vamos a necesitar, en realidad, pero, estamos pensando, que los árbitros, puedan hacer 2 juegos, en un mismo día, para que ganen más, bueno, yo ya me voy preparando, yo me voy preparando, porque yo voy a competir, si me vas a decir, que me vas a pagar, si yo compito, yo ya estoy entrenando, ¿cómo llega, cómo uno llega, a esa, a las ligas, ¿cómo va a llegar, un deportista a la liga? ¿Cómo? Cada dueño de equipo, contratará, a los jugadores, que necesitan, depende, aquí va a haber, la estrategia, del equipo, puede haber, un jugador, que solo haga, una modalidad, ¿ves? Puede haber jugadores, que hagan todas las modalidades, los jugadores, que hagan todas las modalidades, también van a ser útiles, en el equipo, porque el jugador, que, saque la puntuación más alta, en general, si hace todas las modalidades, si es una, una mujer, las modalidades, que hacen las mujeres, y si es un hombre, las modalidades, que hacen los hombres, él puede sumar, puntos extra, sí ganaría, sí ganaría, sin, tener una medida, en la, en el, en el juego, recuerda, que son juegos, con dos equipos, o sea, cada entrenador, va a tener, una estrategia, el manager de equipo, va a tener que hacer, una estrategia, mira, yo diría, yo diría, y no, no te quiero ofender, el yuca, verdad, yo creo, que lo que más, te conviene, es, o ser dueño, de un equipo, o ser un árbitro, porque un árbitro, pues, un árbitro, va a ganar, por juego, se le va a pagar, por juego, pero si tiene que viajar, se le va a pagar su viaje, se le va a pagar su hotel, se le va a pagar su comida, y además, se le va a dar, su traje de juez, también, con el sello, de la, de la PYL, y va a tener su carnet, donde él es juez, de la PYL, y esto quiero, quiero, eh, hacer hincapié, eres, un árbitro, perdona, dije la palabra juez, eres un árbitro, de la PYL, un referí, de la PYL, quiere decir, que tú no trabajas, para ningún equipo, tú no tienes que, tu trabajo ahí, es que ganes, el mejor, tú representas, a la PYL, ese es el concepto, que quiero, que todo entienda, mira, 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 que esto está muy interesante, pero, se me vienen, otras preguntas a la mente, y, acá abajo, en el otro monitor, tengo muchos chicos, que también me están haciendo preguntas, pero, más importante, sí, perfecto, que, que este es un juego, no es una competencia, nosotros, en gimnasia, estamos acostumbrados, a competir, es profesional, es decir, como los futbolistas, los clubes, te pagan, acá los clubes, te van a pagar, por hacer, tu deporte, tu gimnasia, la gimnasia, vas a estar con los otros aparatos, hasta ahí estoy correcto, ¿no? Bien, interfiere mucho, en, la cuestión de, que también, ese es un representante, de su país, si va a competir, por ejemplo, o porque ese chico, que va a competir, no tuvo la oportunidad, de estar, en una selección nacional, en su país, por ejemplo, es valorable, esa acción, para que él pueda, llegar a una liga, a un club, de esos que, que estás mencionando, es que eso lo determina, el dueño del equipo, no lo determinamos nosotros, bien, y algo bien claro, bien, no es solo para los que no, lleguen, o sean miembros, de su país, puede ser para el mejor atleta, de cualquier país, de China, de Rusia, para el que quiera ganar dinero, porque no vamos a interferir, con ninguna competencia, ni copa del mundo, no vamos a interferir, es una manera de apoyarlo, y eso ya, me está emocionando, si, es una cosa, dime, individual, atleta, quiero participar, no quiero participar, hoy en día, existen los atletas, que participan, en la, como tú mismo, mencionaste, en ligas, de profesionales, de otros países, que no son muy conocidas, pero existen, y participan, y eso no les influye, en la, en su carrera, está abierto, para todo, es una cosa personal, ahora, nosotros no determinamos, quien participa, o no, es el dueño, del equipo, el que va a determinar, si te hace un contrato, o no, estoy tan emocionado, que me dices, ¿cuándo empiezan, estas competencias, hasta, ¿cuándo empiezan, cómo, cómo se van a, ¿cuándo se van a desarrollar? Obviamente, estamos en una etapa, de incertidumbre, se vienen los Juegos Olímpicos, del próximo año, hay muchos torneos, panamericanos, sudamericanos, copas del mundo, ¿cuándo podremos, ver, estos eventos? Mira, una pregunta, una pregunta, muy interesante, nosotros, debido, a la situación, que hay mundial, de la pandemia, hemos tenido, que ir atrasando, un poco, la fecha, de empezar, ¿ves? Pero, ya se inventó, la vacuna, ya, ya el mundo, está cambiando, un poco, yo acabo de regresar, de un campamento, que hice en el, El Salvador, que, ya se puede viajar, ya se puede entrar, entonces, nosotros, tenemos, y no quiero decir algo, que no está, todavía, confirmado, en papel, pero, tenemos, ya una fecha, eh, una fecha, eh, como yo diría, eh, eh, una, eso se le llama, una, una fecha, eh, se me olvida la palabra, sí, una, una primera etapa, no, tenemos una fecha, que, eh, si me, si me ayudas, en inglés, que es la que nos habla español, dime mi amor, una, una fecha tentativa, así tenemos, hemos tenido dos fechas tentativas, y las hemos ido moviendo, pero fíjate, lo que más necesitamos, para que esa fecha tentativa, se dé, además, de que se abran, ya, todos los aeropuertos, es, los 100 árbitros, porque vamos, vamos, y esto sí lo puedo decir, en Italia, haciendo juegos de exhibición, y, y ahí vamos a seguir una fase, eh, y todo esto es tentativo, porque sabemos la situación que hay, eh, vamos a hacer juegos en Italia, después vamos a hacer juegos en México, y después vamos a hacer juegos en Estados Unidos, pero son juegos de exhibición, no es la temporada, porque nosotros queremos hacer, ok, temporada real, en una fecha, que no, sea, eh, una fecha, donde, tropiece, con ningún evento gimnástico, internacional, porque, ok, cerraríamos las puertas a algunos, y le abriríamos las puertas, a otros, y la idea de nosotros, es abrirle las puertas, a todos, ok, eso, eso, eso está muy emocionante, ya tenemos, ya, tienen algunas fechas tentativas, tienen países, incluso, donde van a hacerlo, y claro, esto es muy importantísimo, porque, por allí, la gente, ese juego, si antes yo competía en gimnasia, ahora me estás llamando a jugar, y eso es mucho, más interesante, y de paso, si voy a jugar, por hacer mi deporte, me vas a pagar, es profesional, eso es muy interesante, y, sí, y te voy a dejar algo para los atletas, antes que se me pase, como los equipos no están conformados, hay supuestos, supuestos dueños de equipos, pero los equipos no están conformados, estos juegos de exhibición, vamos quizás a invitar atletas, o los atletas que estén interesados, pueden participar, por supuesto, se les va a pagar, pueden participar, hasta que los equipos, cuando se acabe la etapa de exhibición, se conformen ya, y se les haga un contrato oficial, porque lo que va a pasar ahora, es que las personas interesadas, en comprar equipos, y los inversionistas, van a ver, como cambia un poco, todo el sistema, van a ver, cómo se desarrollan, algunos gimnastas, en este tipo, de deporte, nuevo, donde cambia todo, y de ahí, ellos harán sus conclusiones, después de los juegos de exhibición, por eso es que queremos hacer, juegos de exhibición, puede ser que muchos, se queden en el equipo, claro, puede ser que otros no, ya me da ganas, de tener mi propio equipo, ya me da ganas, porque me parece interesante, alguien me dijo, que quería invertir, en un equipo, latino, no sabemos, sería, sería increíble, Jim, es muy, es muy interesante, lo que nos estás contando, realmente, bueno, crear una liga profesional, del deporte, que nosotros amamos, que nosotros queremos, que se valore, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, los años de inversiones, de hacer gimnasia, valorados de esta manera, realmente, llama mucho la atención, llama mucho la atención, y llama mucho también, sobre todo, porque, Latinoamérica, se está convirtiendo también, en potencia, pero, pero, pero si esto se mueve, vamos a ver muchos gimnastas, rusos, chinos, japoneses, ucranianos, hay oportunidad para Latinoamérica, hay oportunidad para las gimnastas, y los gimnastas de América Latina, porque es algo, muy grande, lo que me estás explicando, mira, estamos hablando, que son 16 gimnastas, por equipos, y los equipos, no son equipos nacionales, son equipos profesionales, estamos hablando, que Messi juega en el Real Madrid, y no es español, estamos hablando, estamos hablando, que en las grandes ligas, de Estados Unidos, de béisbol, juegan dominicanos, puertorriqueños, japoneses, y no son, de eso es lo que estamos hablando, y estamos hablando, un equipo, puede tener 16, jugadores, como máximo, y son 20 equipos, estamos hablando, de 320, gimnastas, alrededor del mundo, pero esa es la PYL, la liga profesional, pero vamos a tener, una liga, que se llama, la liga, de, no, lo sé, lo puedo decir en inglés, y en español, siempre me pasa lo mismo, vale, vale, en inglés, que es la liga, de reclutamiento, así se llama, la división de reclutamiento, que también van a haber, 320, 20 gimnastas, porque están, formados, de los 20 equipos, que tienen su equipo, en la PYL, que van a necesitar, tener, un, un, una, un equipo, de sustitutos, por si algo pasa, y ahí sacan sus, sus gimnastas, ¿ves? entonces, estamos hablando, de 320, más 320, 640, gimnastas, de nivel, de élite, en el mundo, eso es lo que estamos hablando, creo que, de los latinoamericanos, realmente muy interesante, realmente muy interesante, discúlpame, discúlpame que te corte, no solo estamos hablando, para los gimnastas, que están trabajando, hoy en día, estamos hablando, para aquellos, que se fueron al circo, y quizás puedan, hacer una modalidad, o dos modalidades, o los, que hacen acrobacia, solamente, los que, trabajan en los tumbling, o sea, estamos hablando, de un mundo nuevo, para todo el mundo, es, de eso estamos hablando, bueno, y, en lo personal, en lo personal tuyo, propio, ¿cómo, ves, esta expectativa? ¿tienes confianza? ¿hay, la razón, de que, va a lograrse? ¿cómo lo ves? yo sé que eres un hombre positivo, mira, nunca he pensado, cuando me meto, en un proyecto, en que es imposible, recuerda, que, llegué a este país, de Cuba, crucé la frontera, a nado, soy un cubano, que es, wet back, crucé la frontera, a nado, empecé, de cero, y cuando yo, le decía, a las personas, que iba a abrir un gimnasio, para crear, gimnastas olímpicos, alrededor del mundo, me miraban como loco, llamé el gimnasio, Universal, Gymnastics, y su nombre, siempre fue, nunca mejor puesto, porque entrené, gimnastas, de Venezuela, México, España, es cubanos, americanos, peruanos, chilenos, por mi gimnasio, pasó otro mundo, el equipo de Dinamarca, de Colombia, bueno, no te, mira, no te, de Croacia, rusos, húngaros, entrené un húngaro, y no tengo, vaya, no te puedo decir, de cuántas partes del mundo, entrené personas, en mi gimnasio, o sea, que se cumplió la palabra, universal, y cuando lo dije, por primera vez, me vieron como loco, cuando dije, por primera vez, en una competencia nacional, que fui, y le pregunté, en el que aquel entonces, era el jefe, del equipo nacional americano, que cómo yo podía ser, para ser entrenador, del equipo olímpico, él me dio una respuesta, ese día, pero, diez años después, me dijo, que cuando yo vire la espalda, pensó que yo estaba loco, pero, ¿sabes cuándo me lo dijo? Cuando estábamos en el 2009, en el campeonato del mundo, en las finales de barra fija, en London, y me dijo, usted es una persona, con mucha visión, y con mucha, con mucha energía, y muy, se proyecta, sabe lo que quiere, así me dijo, o sea, que, este sueño, lo vi hace diez años atrás, hace diez años atrás, sabía que no estaba listo, para él, hoy en día, sé que estoy, soy una persona, que no doy un paso, pensando que voy a fracasar, si he fracasado, yo he fracasado mucho, pero de mi fracaso, han sido los que me han llevado, a mi éxito, y siempre le digo, a los que me ven, en este nuevo proyecto, que en el 2016, todo el mundo me dijo, que yo no iba a la Olimpiada, y yo les dije, yo voy a la Olimpiada, y voy a traerme, medallos, y así fue, bien Jim, tenemos preguntas, del público acá, que las han mandado, por interno, porque dice, que está muy interesante, y me dice, ¿dónde encuentro las reglas, el código, cómo jugar, dónde, dónde se puede encontrar, esa información, las reglas, están en la PYL, en la PYL Professional, tengo que mirar, ya estoy viejito ya, yo creo que, Yuka se sabe mejor, dónde está, porque a Yuka, le mandé un link, le mandé un link, y él se ha dado la tarea, Gimnasia Latina, se ha dado la tarea, de poner las reglas, en su página, yo te lo cuento, yo te lo cuento, yo ya me la sé de memoria, puedes encontrarlo en, lo voy a decir en inglés, porque en inglés es malísimo, en PYLSport.org, ahí ustedes, tienen una página web, donde están las reglas, donde dice lo mismo, todo lo que nos ha contado Gim, y realmente estuve visitándolo, y me parece fabuloso, la información está muy clara, y hay otra pregunta acá, que me dicen, vamos a decirlo en español, PYLSport, P-O-R-T, punto O-R-G, P-Y-L-S-P-O-R-G, P-Y-L-S-P-O-R-G, incluso de la FIF, y me preguntan lo mismo, y yo le digo, si tu esposa te deja, tú lo puedes hacer, porque no hay ninguna, no hay nada, esto es una organización profesional aparte, es un negocio aparte, tienen que empezar a mirar, la PYL, como un business aparte, es un business, es un business, es como, como yo te pudiera decir, si tú no firmas un contrato con Adidas, te puedes poner, una ropa Nike, aquí es lo mismo, si no tienes un impedimento, tú puedes participar con nosotros, nosotros no te vamos a poner el impedimento, tú puedes participar con quien tú quieras, no tenemos impedimento para nadie, lo único que me gustaría, que si pasas el curso de árbitro, participaras, porque nosotros necesitamos que participen, claro que si tienes un conflicto, nosotros entendemos. Perfecto, amigos, estamos con Gilles Alvarez, sé que tienen muchas preguntas, de lo que todos han escuchado, así que ahí abajito, pueden poner en sus comentarios las preguntas, o abajo donde está la bolita, y el símbolo de pregunta, pueden escribir todas las preguntas que requieran, porque está fabuloso eso, Jim, hablar de negocio, en el mundo de la gimnasia, es tabú, ¿era tabú, o simplemente, no se lo quería hablar antes? Fíjate que yo estoy en contra de todo eso, en contra, a mí la gente me decía, en el negocio de la gimnasia, no hay dinero, y yo le dije, con tu mayor respeto, yo he vivido de la gimnasia, llegué a Estados Unidos, sin nada, de cero, yo empecé de cero, y yo, y, tengo una vida normal, y hay, entrenadores, y dueños de gimnasia, normal, como pobres, vivimos bien, tienes tu casa, tú y yo, que eso es lo que estamos tratando, de que pase, con, con esta, con esta liga, que ya es a millonarios, pero yo me, yo, me, digo, que en todo lo que tú quieras hacer dinero, tú lo puedes hacer, y ese es el primer tabú, que yo quiero borrar, con la PY, si vamos a hacer dinero, y esto es una liga, para hacer dinero, para hacer dinero, no vamos a hacer una liga, gratis, que los gimnastas tengan, un valor, para que los árbitros, tengan un valor, para que los entrenadores, tengan un valor, para toda la gente alrededor, que vivamos, de esto, tengamos un valor, y para que ese papá, cuando lleve un niño, por primera vez, a un gimnasio, a hacer gimnasia, diga, tengo opciones, o lo practico, para que vaya al college, a la universidad, con una universidad, en el caso de Estados Unidos, o, para que sea un olímpico, o, para que sea un profesional, y viva de esto, nadie se pregunta, cuando un niño, está jugando basquetbol, o pelota, nadie se pregunta, si, pagarle un entrenador, es caro, porque lo que están pensando es, si llega a ser, o un Maradona, o un Messi, o un Ale Rodríguez, o un Shakiro Neo, o un LeBron James, eso es lo que piensa todo el mundo, y eso es lo que yo quiero, que los gimnastas, cuando lleguen, cuando, a un gimnasio, lleguen a ese, a ese nivel, y que nunca más, cuando, al lado mío, haya un gimnasta, de mucho calibre, y muy famoso, alguien me pregunte, quién es, que la gente diga, te conozco, yo sé quién tú eres, acá abajo, hay una pregunta, muy interesante, ¿cómo compro un equipo, cómo yo soy dueño, de un equipo, cómo podría ser dueño, de un equipo, o ya vengo con mi equipo, formadito, con mi empresa, y digo, mira Jim, yo quiero, tengo estos seis monstruos, y quiero, esa parte, si de verdad, estás a un equipo, aquí no te voy a decir, cómo es, esa parte, tendría que, comunicarse con nosotros, y nosotros, le explicaremos exactamente, cómo tener un equipo, porque ya, cuando tú seas dueño, de un equipo, hay una serie, de cosas, que tienes que saber, no sólo, de las responsabilidades, sino, cómo son las ganancias, cómo vas a ganar dinero, cómo vas a producir, cómo vas a hacer, que tu equipo tenga un valor, y esas cosas, no se discuten aquí, en un canal, de Instagram, business is business, como dicen los americanos, negocio es negocio, si estás interesado, nosotros estamos, tenemos la puerta abierta, de hecho, tenemos muchas conversaciones, con muchas personas, y te ponemos, te podemos hacer una cita, y ponerte en el grupo, de las personas, si deseas, o si quieres una cita, solo, como tú desees, bueno, hasta que reúna la plata, yo creo que voy a tener, que esperar un poquito, porque me imagino, que eso debe ser muy caro, pero, sería muy interesante, conocerlo, fíjate que los mejores negocios, se hacen cuando no tienes dinero, lo que tienes que tener, es cabeza, no dinero, cabeza, porque muchas personas, tienen dinero, pero no tienen una idea, para un negocio, ni saben cómo, pero si a lo mejor, tú tienes una idea, y sabes cómo manejarlo, tienes un amigo, o conoces a alguien, que tiene el dinero, siempre, yo, bueno, cuando, cuando abrí mi gimnasio, por primera vez, no tenía mucho dinero, había reunido, había comprado aparatos, tenía, algo reunido, y aparatos, pero, realmente, dinero, dinero, no tenía, y eso me lo enseñó, una persona, me dijo, no solo necesitas dinero, necesitas una idea, y saber lo que vas a hacer. Y eso es muy importante, ahora, dejemos un ladito, la liga un poco, ¿cuáles son, tus expectativas, para la gimnasia, estamos hablando de gimnasia, para el próximo año, ¿cómo se viene esto? Se pararon los Juegos Olímpicos, muchos gimnastas, dejaron de entrenar, por ahí, Rusia compitió, China compitió, pero, y los demás, ¿cómo tú ves este, este, ah, sería, ámbito, contemporáneo, de lo que, ha sido, la gimnasia, y lo que puede ser, para el próximo año, según tu punto de vista. Fíjate, según mi punto de vista, el gimnasta, es una persona, que desde que empieza, en el deporte, se ha, eh, acostumbrado, a caerse, y levantarse, y a los cambios, este es un deporte, que cambia, cada cuatro años, las reglas, y a veces cambia, anualmente, las reglas, y te puede cambiar la vida, eh, yo quizás, por los años que tengo, lo miro de otra manera, eh, he, he tenido gimnastas, que estuve preparando, para esta olimpiada, y desgraciadamente, pasaron cosas, que, se ha aplazado su sueño, y yo, lo primero que les digo, imagínate, que hubiera sido, por una lesión, que te hubieras lesionado, es la misma desilusión, si te lesionaste, y no, no pudiste ir a la olimpiada, es lo mismo, que lo que está pasando ahora, es una etapa, que hay que aprender, a vivir con ella, es la etapa, que nos, no, nos tocó vivir, eh, yo te puedo hablar, más atrás, cuando las olimpiadas, se, se empezaron a cancelar, por razones políticas, el boicot de la olimpiada, de los ochenta, cuantos gimnastas, e incluso americanos, eh, japoneses, eh, de, 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 de cuántas partes del mundo, no pudieron ir, no solo los gimnastas, de todos los deportes, cuando se le hizo el boicot, a las olimpiadas del ochenta y cuatro, pasó lo mismo, otra parte del mundo no fue, o sea, siempre ha habido, eh, polémica, y las olimpiadas, sabemos, en la historia, que estuvo, muchos años, sin, sin hacerse olimpiadas, o sea, que, hay que mirar el mundo, y enfrentar, enfrentar las cosas, de la manera que se enfrenta a un ejercicio, de la manera que se enfrentan los retos en la vida, cuando te enfermas, cuando te lastimas, cuando, eh, las cosas no son como tú crees, tú quieres que sean, creo que esto no va a afectar en realidad, eh, ni la gimnasia, ni ningún deporte, porque, realmente, eh, el sueño está ahí, y hay que cumplirlo, conocí muchos que me dijeron, el boicot de la olimpiada, me quitó mi sueño, o se me partió el pie, y me quitó mi sueño, y yo les digo, no dejes que tu sueño, te lo quite, nadie, tu sueño, deja de existir, cuando tú dejas de soñar, yo fui un gimnasta, que quise ir a la olimpiada, no lo logré como aclera, lo logré como entrenador, fui a la olimpiada, ese era mi sueño, y fui a la olimpiada, tuve mi segunda oportunidad como entrenador, y eso es lo que yo le digo, a la comunidad gimnástica latina, y a todos, no dejes que nada te sume los sueños, mira las oportunidades, a mí, en lo particular, me parece, que vamos a virar más fuerte, con más audiduría, vamos a valorar más, el entrenamiento, vamos a valorar más, el tiempo, vamos a valorar más, todo lo que está alrededor, me parece, en realidad, que va a ser algo bueno, nunca el mundo se va a acabar, porque, enfrentemos retos nuevos, nunca, esa es mi opinión. Unas, si alguien más, no tiene ninguna pregunta, te hago una, yo personalmente, y es, bueno, ya aparte de eso, ya lo respondiste, que los invites, que invites, realmente, me quedo impresionado con eso, invita a los, a los gimnastas, a los ex gimnastas, a los que están siendo, gimnastas, varones, damas, caballeros, a todo el mundo, quiero que los invites, porque realmente, es increíble, el proyecto que estás haciendo, y, es para mí, un gusto, estar de la mano, acompañándote, en el lado latinoamericano, o en español, sé que, esto es mundial, y, tienes el espacio abierto para nosotros, para que los invites a todos a, bueno, pues nada, vayan a la PYL, sport.org, o síganme en Instagram, o ponen mi nombre, Jim Álvarez, o síganme en Facebook, o en mi página de YouTube, Gymnastic, terminada en C, con mi nombre, Y-I-N-S-A-T-I-C, Gymnastic, síganme, sigan a Gimnasia Latina, que va a estar poniendo noticias, sigan, aplicando de nuevo, con, con sus páginas, síganos a todos, síganos a todos, y todos son bienvenidos, todos son bienvenidos, porque, esta es la oportunidad, que todos estamos esperando, para que, nuestro deporte, sea reconocido, se desarrolle más, y haya más oportunidades, en el mismo, disculpe la, la redundancia, todos están invitados, pueden ser, árbitros, pueden ser entrenadores, todos, ahora, lo más importante, y lo quiero repetir, necesitamos, 100 árbitros, porque cuando, cuando arranquemos, no vamos a tener, espacio, ni tiempo, para seguir preparando, porque, cuando esto arranque, tenemos que, los que estamos ahí adentro, empezar a, a ver, ya, el juego, en vivo, y, a, empezar, a hacernos, mejor, en ese juego, entender más, ese juego, y ser capaz, de mejorar, ese juego, por eso, es que, yo le digo a mis amigos, yo entiendo, pero, este es el momento, este es el momento, ahora, el 31 de enero, vamos a cerrar, las inscripciones, y ya, necesitamos 100, y ya te estamos llegando, los 40, de las personas, que están, eh, pues nada, un abrazo, para todos, gracias, gimnasia latina, gracias a ti, Yuca, Rosales, gracias, Juan Carlos, eh, un placer, te invitamos, a que seas parte de nosotros, que, que, que nos sigas, eh, promoviendo, y que un, y bueno, o embúllate, eh, no te digo que no seas gimnasta, no, no te ofendas, pero a lo mejor puedes ser un, un árbitro, o a lo mejor puedes, una de las cosas que nosotros tenemos, nosotros decimos, tú puedes trabajar, con nosotros, o para nosotros, a lo mejor tienes un negocio, que, nosotros pudiéramos ser, tu fuente para llegar, si haces, eh, te dedicas a hacer aparatos, te dedicas a hacer ropa, te dedicas, a lo que sea, a vender hamburgues, y, a lo mejor, eres el, eh, uno de los patrocinadores de la liga, no sabemos, o, tienes un negocio, en la liga, porque esto es un negocio profesional, no solo gimnasia, aquí estamos a todos, ropa, equipos, eh, todo, todo lo que te imagines, todo lo que te imagines, puedes entrar. Increíble, increíble, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Jim, muy buenas noches, a los chicos que nos han seguido, esta noche, la verdad, queremos quedarnos más tiempo, pero, lastimosamente, solo tenemos una hora, y ya se ha estado hablando, una hora aproximadamente, sí, casi una hora, y eso es increíble, conmigo nunca menos, así que, chicos, tenemos esto, este año se va a acabar para Gimnasia Latina, pero, no es que se va a acabar Gimnasia Latina, se va a acabar el año, vamos a continuar con más entrevistas, con más acciones, con más información, y también toda la información que va a tener PYL, en los próximos meses, porque va a estar increíble, hablamos de profesionalismo, acá hay una oportunidad, tienen que seguirlo, de verdad, muchísimas gracias, Jim, adiós, adiós, Chesou, Chesou, bueno, así fue, estuvimos hablando con, nuestro gran amigo, Jim Álvarez, y realmente nos causó mucha intriga, todo lo que nos contó, conocemos mucho de ello, porque ya estuvimos investigando, hace mucho, hace varias semanas, varios meses atrás, estamos atentos a eso, así que por favor, no te quedes sin conocer esto, es una nueva oportunidad, porque el mundo está cambiando, y sé que nuestro deporte, la gimnasia, se merece algo más, nuestro entrenamiento, sobre todo. Entonces, bueno, ¿qué más nos toca? Mañana quizás tenemos un invitado, eso lo vamos a poner ahora, o el miércoles tenemos otro invitado, sorpresa, no, no lo vamos a decir sorpresa, va a ser un invitado muy interesante, que también tiene esa oportunidad de hablarnos, de cómo está viviendo mucho la gimnasia hoy en día, y sus acciones que está pendientes, porque es así, ya te lo voy a contar un poquito, en el feed de nuestro Instagram, cuando vayas a verlo, más tarde o mañana, quién es nuestro invitado del día miércoles, y nos estamos despidiendo, de este año 2020, que ha sido completamente complicado, pero bueno, acuérdense, no se olviden de visitar, gimnasialatina.com, no se olviden de leer todas las noticias, Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale like, y ponle la campanita, porque siempre tenemos información allá, y muchas sorpresas, porque el 2020 viene, pero cargado de sorpresas. Muchísimas gracias, Juca Rosales, les saluda Gimnasia Latina, nos vemos, ya mismo, prontito. Adiós.